Durante una visita de verificación por la zona de ladrilleras que se ubica en la comunidad de Los Arellano del municipio de Aguascalientes, personal del área de inspección de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró una ladrillera que realizaba la quema de tabique con materiales no permitidos por la Ley de Protección al Ambiente de Aguascalientes. Al respecto, Ofelia Castillo Díaz, titular de la PROESPA, detalló que al transitar por el lugar, los elementos de la dependencia a su cargo detectaron un horno de ladrillos que era calentado con plástico y tela sintética, material que no es permitido para este tipo de combustión, por lo que de inmediato se procedió a extinguir el fuego con apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Castillo Díaz informó que durante el presente año, 18 ladrilleras han sido sancionadas, de las cuales solo seis se han clausurado de manera temporal por no contar con la documentación correspondiente o por realizar quemas con materiales altamente contaminantes. Mencionó que los recorridos de inspección continuarán efectuándose durante todo el mes de diciembre, ya que esta es una actividad permanente que desarrolla la instancia a su cargo. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.